Perfecto ya, entonces seguimos con lo que es esta previa entre Talleres y Colón con un montón de gente del Matador ¡Ariel! 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 Con un montón de gente, entonces acá casi todos, de Carlos Paz, Tanti, Fidel Tanti Fidel de Tanti, presente acá con los muchachos Fidel Don Bosco, 7 soles, el barrio que está atrás de 7 soles donde comimos la asada Las dos, estamos todos, la previa Lo hablábamos un poquito recién con la gente Hoy probablemente, sin mentir, uno de los partidos más importantes de la historia de Talleres El partido más importante es la historia de Talleres ¿Cómo es así? Con toda la banda ¡Corto! 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 Solamente Talleres lo puedo hacer ¿Habas visto el octavo de final de Copa Libertadores? ¿De gran instituto que lo miran por Fox? Por Fox se lo pasa, ¿no? Sí, en directo ¿Se lo miran por ahí? ¿Qué va a hacer? Histórico para la provincia, Talleres el primero que en el cuerno de Copa Libertadores a octavo de final Así que bueno Un resultado siempre 3 a 1 3 a 1 Salto, Guffarini y Enzo Díaz Perfecto Un resultado, otro resultado Que siguen saliendo resultados, a ver si 1 a 0 1 a 0 1 a 0 ya sufre Ahí está, por la mínima Está complicado Yo me inclino por un esquivel Como la mayoría de la gente Esquivel y en qué está crack Va a meter ahí a veces Está la gente de medicina también Me gusta mucho el rap, ¿eh? También es bueno, ¿no? Cerrando algún cántico Cerrando algún cántico Creo yo yo te sigo Quiero que todo lo Que la huevo de la mano Chau, chau Chau, chau Vamos a实ar Vamos Vamos a实ar ¡Suscríbete al canal!